Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy Aura Selvas y estoy haciendo esta serie de 30 días, 30 aceites o mezclas de aceites esenciales diferentes y cada día les cuento cinco usos simples y poderosos para utilizar estos aceites. Hoy les quiero contar de Romero. A mí me encanta Romero, tiene un olor como fresco, revitalizante y pues bueno, me ha ayudado a recuperar mi cabello después de la lactancia. Entonces es como uno de mis héroes. Bueno, pues los invito, si quieren conocer más sobre más aceites esenciales, más ideas o más sobre la marca de Doterra, los invito a que me sigan en Esenciales de Aura. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, como les parezca mejor. Sí, también si ustedes quieren comprar o quieren unirse al equipo, entonces pues bueno, en el equipo estamos aprendiendo un chorro de cosas, hay eventos, hay rifas, hay muchísimas cosas. Los invito también a que si quieren se pueden comunicar conmigo. Ahí está mi correo electrónico en la información abajo, está mi correo electrónico y está mi teléfono para que me puedan mandar WhatsApp. Y bueno, entonces así nos podemos mantener en contacto. Antes de comenzar con los 5 usos simples y poderosos para Romero, les quiero decir unas cositas de seguridad. Lo primero es leer la etiqueta. Aquí en la etiqueta va a decir, bueno, sobre todo en las mezclas, pero más bien es útil en las mezclas. Vienen los ingredientes y también viene si se puede ingerir o no se puede ingerir. Ahora, si se va a ingerir, hay que hacerlo con mayores de 6 años. Con menores de 6 años es suficiente con los beneficios que se obtienen tanto tópico como inhalado. Vamos a usar sobre la piel. Es importante utilizarlo sobre una pequeña área de piel y en las diluciones recomendadas. Y si no observamos ningún efecto adverso, entonces lo podemos utilizar en áreas más amplias. Vamos a utilizar en la piel. Es importante revisar si tiene cítricos o es un aceite cítrico, porque si lo es o si lo tiene, hay que esperar 12 horas para exponernos al sol y no tener el riesgo de manchar la piel. Otra cosa súper importante es que los aceites esenciales nunca van adentro de los ojos, adentro de la nariz o adentro de los oídos. Ahora sí, van los 5 usos simples y poderosos de Romero. El primero es ponerlo en el shampoo, ya sea cuando nos vamos a clavar el cabello o directamente en la botella del shampoo y revolverlo. O bien utilizarlo como mascarilla para el cabello con un poco de aceite de coco antes del baño. Esto nos ayuda a que el cabello vuelva a crecer y crezca con más fuerza. El número 2 es en las manos directamente o en el difusor para disminuir la tensión o cierta ansiedad que podamos tener. El número 3 es utilizarlo en la cocina. Disculpenme los vegetarianos, pero nosotros hacemos una carne asada con sal preparada con romero, tomillo, orégano y es una delicia. Esta misma mezcla o esta misma sal la pueden utilizar por ejemplo en portobelos o en papas o cosas así y queda delicioso. El número 4 es frotarlo a la altura del abdomen. Esto para evitar cólicos, malestares, indigestión, etcétera. Y el número 5 es para la concentración. Lo podemos mezclar con olores cítricos o con lavanda para mejorar nuestra concentración ya sea en el estudio o cuando estamos en una evaluación. Pues esos fueron los cinco usos simples y poderosos de romero. Si ustedes les bueno, si les gustan estos estos videos rápidos, me pueden seguir Moaura Selvas en este canal de YouTube y darle a la campanita para que le sigan llegando las notificaciones de cuando suba un nuevo video. Está muy bien, pues cuídense mucho. Muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme, por estar aquí, por seguirme y nos vemos la próxima. Nos vemos mañana. Bye, bye. Chau.